La novena edición del Festival Internacional de la Palabra en Escena, lo cual nos llena de felicidad que durante nueve años consecutivos se realiza este mega evento, que ya es nuestro, quedó para quedarse para siempre. Este año es un año muy particular porque se hace durante diez días consecutivos, del 7 al 17 de junio hay un abanico de actividades, talleres de formación de entrada libre y gratuita. Así que en esta semana que comienza tenemos el martes y el miércoles un taller imperdible de la dramaturga y guionista de Cava Adriana Turzi, lo cual es inscripción libre y gratuita con entrega certificada, así que quedan algunos lugarcitos y entren a la página, ahí se pueden inscribir. Y no queremos dejar de mencionar la frutilla al postre, le decimos. El gran cierre de este evento que va a ser el jueves a las nueve y media de la noche en el team en Villa Mercedes, viene el maestro, el genio, del clown, del humor, de escena, como docente, realmente es un orgullo que sea la primera vez que venga a San Luis en el marco de la novena edición del festival, se llama Marcelo Katz y viene con su último espectáculo que se llama Gaspet por primera vez a San Luis, así que el viernes nueve y media de la noche en el team y cerrando el festival el sábado 17 va a estar en el auditorio Mauricio López a las nueve y media de la noche. Un espectáculo precioso donde te vas a reír, te vas a emocionar, te van a pasar un montón de cosas, realmente imperdible venir a estos teatros tan hermosos que tiene nuestra provincia, justamente algo que plantea y que proyecta siempre el festival es la democratización de la cultura para que todos y todas puedan acceder y puedan venir al teatro. Les invitamos a ingresar a www.lapalabrenescena.com o en Instagram, arroba la palabra en escena y ahí sacar sus entradas anticipadas. Tenemos buenas noticias porque todos los años en enero y en julio se hace la recategorización de los monotributistas. Por lo general ahí se aumentan los niveles de ventas, los topes para cada categoría y también las cuotas. Ya en enero no se actualizó la cuota, estamos pagando la misma cuota porque soy monotributista también, se actualizó la última vez en julio del año pasado. En enero no se actualizó, pero sí se actualizaron los valores de venta, los topes. Ahora para julio cuando los tengamos que recategorizar vamos a tener un aumento en las ventas de los topes el 41%. Para que tengamos una idea, la categoría más baja, la categoría A que va de 1 a 999.000 pesos por año si lo dividimos por 12, 110.000 pesos por mes va a pasar a facturar el tope máximo 1.400.000. La categoría B que estaba facturando con un tope anual de 2 millones va a pasar a 2.800.000, casi 3.000 y así cada una de las categorías. Recordemos que hay 7 categorías de servicios, en el caso mío profesionales y 3 categorías más que son las de venta de cosas muebles que son los pequeños negocios y esas tienen 3 categorías más. La cuota sigue igual, la cuota mínima hoy de una categoría A está en 5.000 pesos la de la categoría B es un poquito más y así, pero lo bueno es que no van a pagar más. Entonces tenemos por un lado el efecto inflacionario, es decir, ha aumentado mucho entonces uno cuando facturaba por el efecto de inflación pasaba estos topes entonces ya tenía que pasarse esta categoría y pasaba a pagar una cuota mayor. Con esto nos da un 40%, ya se había actualizado un 37% y está ahí con la inflación entonces nos da la garantía de que de acá, desde julio, las facturaciones de julio empiezan a regir. Si yo entro ahora a la AFIP, no está actualizado todavía lo que estamos hablando pero ya cuando entre julio va a estar actualizado y la facturación de julio sí empiezan estos nuevos topes. Para seguir hablando, para ampliarte porque esto también es novedad con respecto a los impuestos a las ganancias, se aumentó el tope para aquellos que cobran un sueldo, un recibo de sueldo, empleados públicos trabajadores de fábrica, se les aumentó el tope para no pagar ganancias el tope era de 514.000 por mes, ahora pasa a ser 880.000 a partir del mes de julio, lo que vamos a cobrar en junio y el SAC no entra, no se suma para ganancias entonces también son buenas noticias, acá en San Luis más o menos 4.000, 5.000 personas dejan de pagar impuestos a las ganancias y ya desde el 2019 que pagaban 2.500.000 de personas, de los empleados impuestos a las ganancias, hoy están menos de 800.000 quiere decir que cada vez pagan menos impuestos a las ganancias los empleados, buenas horas extras, algún premio que se les pague no entra en ganancias, recordemos que antes del 2019 se pagaba, horas extras se pagaba ganancias entonces a la gente no le convenía ¿qué resultado tiene ese? que hay más poder adquisitivo y hay más consumo y eso activa la economía